Continuamos con esta aventura ecológica, después de la cascada La Osa nos encontramos con esta cascada que quisimos llamarla Tres Chorros, Tres Chorros cargados de energía postiva, se vive el poder de la naturaleza al sentir esas aguas desprestaduras. Después de ese lente baño continuamos quedando arriba, disfrutando de toda la hermosura que nos brindan estas cascadas. Mai en su marcha no descansaba, el amigo más fiel que puede asistir, ahí estaba dando cada paso a nuestro ritmo. Esta maravillosa cascada se encontraba frente a nosotros, su fantástico chorro en forma de cortina nos dejó encantados, es algo tan fascinante y tan maravilloso. Esa adrenalina que se siente al estar detrás de esa cortina, el agua fría golpea tu cuerpo, te hace sentir la fuerza y el gran poder que tiene la naturaleza, a esta decidimos llamarla Las Cortinas. Ha llegado la hora de almorzar con un delicioso fiambre envuelto en hojas de mijado que preparó Manuel a muy tempranas horas. Aventureros, una vez leí en internet que cuando usted se consuma una fruta guarde la semilla para cuando salga a caminar en sitios boscosos, pueda sembrar y dejar una semilla de naranjo, de mandarina, de mango y aquí pues traigo mandarina y naranjo para sembrar para que algún día que volvamos por acá ya esté dando frutos estas semillas. Esto lo hemos estado sembrando por todo el camino, vamos a hacer una siembra acá. Así que pues el mensaje para que ustedes también hagan lo mismo cuando salgan del bosque. Guarden la fruta, la pepita de la fruta que consuman para que la siembren. Que Dios los bendiga. Queremos compartir esta extraordinaria foto de una mata de bore, la cual mide aproximadamente 5 metros. Es un paisaje súper maravilloso. Paramos unos cuantos minutos a dar un pequeño descanso, a darle un abrazo a la naturaleza para recibir amor y esa buena energía que tanto necesita el ser humano. Aquí nos encontramos un helecho y ahí pueden ver el grosor del helecho, un helecho de monte. Miren la altura y el grosor. Este helecho. Recorrimos este espeso monte por un viejo camino de herradura que comunicaba al occidente con el Pacífico. Camino por donde los arrieros transportaban pieles y comercio en general. Por este recorrido paraban a comer su desayuno en el Alto Pelahuevo. Luego continuaban su recorrido entre los municipios Pueblo Rico, Apía, Belén, Mistrató, Huática, Anselmac, entre otros. Después de tanto caminar por el espeso bosque, llegamos a un sitio donde se pierde el camino, pero nos encontramos un túnel natural formado por el helecho. ¡Suscríbete al canal! Más, va a ser la siembra de las frutas. Más, va a ser la siembra de las frutas. Espesa montaña, llena de vida y naturaleza. Fue algo maravilloso que deseamos volver a repetir. Queremos dejarle un mensaje de amar y cuidar la naturaleza, de sembrar un árbol, de cuidar las aguas, de cuidar los pájaros, de brindar amor y compartir lo nuestro. Queremos pedirles que si algún día visitan esta maravillosa montaña, disfruten de lo que ella les brinda. No dejen las basuras, ya que esto contamina el medio ambiente. Así que, nos esperamos en Belén de Umbria, la tierra de la alegría. ¡Suscríbete al canal!